Hi my beauties, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video, no de una receta de comida, ahorita por la epidemia que estamos viviendo, por el clima, por las enfermedades, así es que les traigo un rico jarabe que uno mismo puede preparar y este jarabe es para la tos y para que te ayude mucho si tú tienes esa gripa constipada o tú sientes que tienes mucha tos o muchas flemas, mucha mocosidad en tus vías respiratorias. Para esto es este video, este jarabe es un jarabe casero que hace mucho tiempo que lo acostumbran y pues yo dije por qué no compartirlo yo también con ustedes y la razón por la cual es que yo lo voy a compartir es porque a veces cuando tenemos ese tipo de tos o gripa, no hay medicina a veces que nos ayude, tomamos todo tipo de pastillas y nada nos ayuda, así es que vamos a preparar este rico jarabe y a veces estos jarabes son muy muy buenos, ustedes saben que los remedios caseros o de nuestros antepasados, ya sea de mi abuelita, de mi mamá o así, a veces son muy muy eficaces. Pero aquí tenemos los ingredientes, miren, para eso tenemos la miel, ustedes pueden utilizar la miel que ustedes prefieran, de preferencia entre más natural mucho mejor, tenemos una cebolla morada, que sea mediana, no tan pequeña ni tan grande y vamos a utilizar tres limones, también tenemos tres ajos ya pelados y esto lo vamos a poner todo en un topper, aquí tengo uno de vidrio de preferencia, recuerden usen uno de vidrio para no, para no este, por el limón pues porque es muy fuerte y si usan uno de plástico a veces pues no, no es bueno y si es de aluminio pues menos, ¿verdad? Así es que vamos a empezar con esto, es algo bien sencillo que tiene que hacer, la diferencia es o lo único que se lleva es que tienes que prepararlo y tienes que dejarlo toda la noche y al día siguiente lo vas a colar y este jarabe lo vas a empezar a tomar en las mañanas en ayunas y luego en las noches también cuando te vas a ir a dormir, así es que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner los tres ajos ya pelados en este, en el recipiente lo vamos a dejar ahí y luego lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestros limones yo los voy a utilizar en el, en el exprimidor pueden ser tres limones pequeños o si usas de los amarillos, depende cuánto jugo tengan tus, tus, tus limones puedes usar nomás tres o incluso dos grandes, depende ¿verdad? no, no importa si cuántos exactamente son pero no necesitamos tantísimo jugo pues ya que exprimimos los limones, esto a mí me gusta hacerlo ahí porque quedan, de verdad que se aprovecha mucho el juguito todo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra cebolla, la vamos a cortar en pedacitos vamos a quitar lo que es la, la calita y un poquito de la punta, de la, así, y la vamos a pelar y ya que está así la vamos a cortar en pedacitos y la vamos a ir poniendo ahí ya está lista nuestra cebolla, si tu tos es muy fuerte y ya tienes muchos días podemos agregar jengibre y lo mismo también lo picarías un poquito y lo pondrías abajo junto con los ajos eso es, si tu tos es muy fuerte y ya tienes varias semanas y no se te quita solo puedes agregar el jengibre también ya que está ahí vamos a agregar nuestro limón vamos a agregar el limón ahí ahí está y ahora vamos a agregar nuestra miel como les dije, ustedes pueden mirar, yo tengo aquí un frasco de miel que es de 3, tiene 3 libras este es bastante grande, yo voy a agregar nada más como la mitad a modo de que se tape la cebolla, vamos a tratar de que la cebolla se tape con la miel vamos a tratar de que la miel quede bien así la cebolla, vamos a tratar de que quede así parejita y ahora vamos a agregar la miel a modo de que se tape toda la cebolla ahí está, así se va a quedar así la miel obviamente está como, como se puede decir, como un caramelo pero poco a poco se va a ir desolviendo y va a bajar hasta abajo a donde está el limón y pues esto por eso se deja toda la noche para que se pueda la cebolla cocer completamente con la miel y el limón, ahí se puede mirar, ya hizo una burbujita sabes que la miel va bajando y esto es lo que vamos a dejar ahí, la vamos a dejar toda la noche y al otro día ya temprano es cuando la vamos a empezar a tomar son remedios caseros que pues son muy fáciles de preparar así es que este lo vamos a dejar ahí que se fermente toda la noche bueno pues ya es al otro día y así es como quedó nuestro rico jarabe ahorita lo único que voy a hacer es que lo vamos a colar y ya estará listo para empezar a tomarlo vamos a mover miren como quedó, la cebolla se coció completamente ahora va a ser momento de colarlo y lo voy a poner aquí recuerden que siempre lo tienen que poner en un recipiente de vidrio pues así es como quedó nuestro jarabe ok pues así fue como quedó nuestro rico jarabe como les digo es algo bien fácil y práctico de hacer esto se puede hacer en casa y no está de más decirles verdad que yo no soy enfermera, mucho menos doctora simplemente estos son remedios caseros que nos pueden ayudar o como luego dice el dicho si bien no te hace mal tampoco pero pues a veces son bien eficaces estos este tipo de remedios caseros que vienen siendo que vienen desde atrás por décadas y décadas y los remedios caseros a veces son mucho mejor a veces y pues natural verdad así es que así es como quedó este jarabe lo puedes guardar en el refrigerador pero obviamente cuando lo vayas a tomar no lo vayas a tomar frío lo tienes que calentar un poquitito quitarle lo frío no precisamente caliente pero simplemente quitarle lo frío del refrigerador o si no lo puedes dejar a temperatura ambiental por tres o cuatro días depende que tanto jarabe te haya salido y que tanto es lo que tú vas a necesitar así es que así quedó nuestro jarabe espero que este video les guste y sobre todo pues que te sirva si llegas a estar enferma o enfermo así es que no tiene mucho costo de prepararlo simplemente tienes que hacerlo y dejarlo toda la noche para que la cebolla y los ajos se fermenten con la miel y el limón así es que yo lo voy a probar como les digo se toma una cucharadita en la mañana y una en la noche antes de acostarte así es que como te digo pues no sabe tan mal verdad pero tampoco es una cosa que sepa deliciosa así es que así te dejo este video espero que te guste si te gustó me regalas un like y también comparte el video y pues esperemos que todos estemos bien de salud y pues sigamos adelante con esta pandemia tratando de cuidarnos lo más que se pueda así es que les dejo este video me regalas un like y las vemos en el próximo video los amo bye y